Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en la tercera avenida Nicolás Ayllón, cruce con en este lado izquierdo lo que es Riva Güero y el lado derecho de la avenida 28 de Julio. Vamos a ver qué encontramos en esta parte de lo que será la futura estación Nicolás Ayllón de la línea 2 del metro de Lima y El Callao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para podernos ubicar, estamos en la avenida Bendicha de Julio, cruce con la avenida Nicolás Ayllón. Todos los carros de movilidad que vienen del frente, doblan y entran a la avenida Riva Güero, que está en este lado. Para este lado, el lado derecho continúa lo que son las obras de la futura estación y está ahorita cerrada la avenida, como ya hemos visto. Y para este lado, al fondo vemos lo que es la avenida Aviación, el viaducto elevado de la línea 1 del metro de Lima. Y ahí justo vemos pasar uno de los trenes Metrópolis 9000, rumbo a San Juan de Lurigancho. Ahora nos encontramos en los exteriores de la futura estación Nicolás Ayllón, la estación número 17. La avenida Nicolás Ayllón en esta parte se encuentra cerrada, como habrán visto en letreros anteriores. Y estamos en los exteriores de la futura estación. Vamos a ver el cartel informativo para los que quieren informarse al respecto. En la izquierda está el distrito de Agustino, el lado derecho el distrito de La Victoria, está en Grifo. Y por la parte, al fondo está lo que es la avenida Miguel Grau. Y vamos a ampliar el zoom y vamos a ver lo que es el viaducto elevado de la línea 1 del metro de Lima, lo que es la línea 1. Ahí está el Agustino. Bien amigos, entonces seguimos el recorrido por esta parte. Ahí está el mercado Jorge Chávez, para que se puedan ubicar. Y por este lado está el circuito peatonal. Y por este lado está el mercado Jorge Chávez, para que se puedan ubicar.